Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Y aleluya No lo ves, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Niña, yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña, él no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire, solo llámame Hace lo que pase, solo llámame Diga lo que diga, yo a ti no te dejaré No te dejaré sola Sola No le creas todo lo que te dice Las heridas sanan pero dejan cicatrices Se echaba el color dejándote los días gris Déjame pintarte los de colores felices Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola Que él no te valora De la vida yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Y ese idiota te ignora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando no te mires solo Llámame Cuando no te busques solo Llámame Diga lo que digan, yo a ti no te dejaré No te dejaré sola Sola, oh, sola, oh, sola No te dejaré sola Oh, sola, oh, sola No te dejaré sola Un bobo se piensa que es genial Pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar Y en el banco no tiene na' So, no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni de este que eres siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni de este que eres siempre atrás de mí Me dicen que doy frío Y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto No le de lo mío Solo deja tus jueguitos Y los truquitos No quiero un bobo porque yo No quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni de este que eres siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Ni de este que eres siempre atrás de mí Este es sacré tío, cree que yo quiero un bobo No tenás conmigo la cuenta de codo Las mejores parejas van codo con codo No da la talla, eso lo saben todos Y tú me llamas y el DM y el WhatsApp me lo explotan Y di que coge un avión para venirse pa' Europa Y si lo hiciera yo a mí me llamarían locas Y hay otros que me tocan ¿De dónde saco mi teléfono? Mala me interrogo y me presiono Te juro he intentado todos los métodos Que eres bobo no es un secreto Mi nombre completo No, no, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni de este que eres siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni de estear Siempre atropellé Creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos Venga, tú sabes Llegué soñando que te toco Pero dos veces no me equivoco Stop, baby, nobody fuck with me Te enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por nada y ni te vi Yeah, yeah, mmm Sabes que de todas soy la matura Bueno por fuera, por dentro oscura Independiente Soy tan fría y tú tan caliente Yo no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni de este que eres siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme Ni de este que eres siempre atrás de mí Atrás de mí Hey, como suene Dímelo al chino Tú dices Te Renee, de ti Tocions È mérito Páitra Estreo ¿Qué paja Que la verdad Te guíen Sí Si Un momento Estreo Pero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video